Las familias de Huigalpa y sus alrededores visitan el cementerio municipal a depositar ofrendas florales a las tumbas donde descansan sus seres queridos. Es mi gente, entonces yo la vengo a ver, tengo 35 años de estarlo viniendo a ver, entonces mientras estemos vivos, vengámoslas a ver. No me gustaría ver a mí una tumba abierta y que se mire el ataúd o tal vez el hueso. El legendario catarrano, buen montador y sorteador, mi sueño. Siempre recordando los buenos momentos y los malos momentos que tuvimos, pero siempre estamos con él porque Dios me lo tiene en su santísimo reino a mi viejito bello. Los comerciantes de ventas de flores, de comidas y bebidas se encuentran en los alrededores del cementerio ofreciendo sus productos al mejor precio a la población. Las coronas que he hecho, laboradas por mi hermano, 5 años tengo de estarlo. ¿Y qué tal las ventas? ¿Cómo la herida? Pues bien, gracias a Dios que yo les... Están muy buenas las ventas, hemos vendido bastante, gracias al Señor. Venimos aquí y gracias a Dios pues cuando ya venimos ya están los toldos puestos porque saben que nosotros venimos en camino. Con imágenes de Carlos Alfonso Roa en Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8. Las familias de Ciuna han comenzado a llegar al Campo Santo donde también hay una gran afluencia de la población recordando a sus seres queridos. Han llevado ofrendas florales, coronas y en la entrada de este Campo Santo están las coronas a diferentes precios recordando a sus seres queridos en Ciuna. Gracias a Dios bien, lo ha ido bien, gracias a Dios aquí. Siempre luchando con la ayuda de la gente, lo han apoyado bastante en la venta y gracias a Dios sí lo ha ido bien. ¿Cuáles son los precios de las flores? Mira, bueno, es de 200, hay de todo precios de 400, de 200, 90, 190, 100. Bueno, ahora este año, ¿verdad? Pues para de aquí a tres años más o menos, pues esto ha sido diferente. Como pueden ver, tenemos andenes en donde podemos deambular tranquilamente. Hay muchas condiciones diferentes, ¿verdad? Se ha reparado bastante. Y en años anteriores, pues esto era bien lodoso, no se podía andar bien tranquilamente. Pues ahora sí estamos, ¿verdad? Y siempre pues recordando a nuestros seres queridos. Bueno, en este momento lo veo bastante limpio. Parece que todos los años, aunque sea el año, pues siempre veo que le dan un poco de limpieza. Más se ve bonito también porque los dueños de las tumbas que tenemos aquí, nuestra gente que ha partido, también venimos a limpiarlo. Y nuestra V institucional que lleva el nombre de Miriam, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a recordarle y entregarle ese ramito de flores para tenerla y recordarla todo el tiempo. Además, así también otro compañero como Don Chico, ¿verdad? Que también este señor trabajó muchísimos años en nuestra universidad. Se jubiló también dentro de la universidad. Y hoy igual venimos a hacerles entrega de este ramito de flores. Bien, amigos televidentes, de esta forma las familias en Bonanza, Ciuna, Rosita, Prinza, Polca, Mulucucú y Paiguas... ...están recordando, como en todo el país, el Día de los Difuntos. Desde el cementerio Monte Sinaí, en Ciuna. Les informó José Gard en Crónica TN8. Guadalupe Espinosa llegó al cementerio municipal para visitar el lugar donde reposan los restos de su amado esposo, junto a su cuñado, el profesor Augusto Salinas Pinel, un recordado y muy querido héroe que dio su vida en la lucha por la liberación del pueblo nicaragüense. Es vivir el día con ellos, que hoy es su día, su fiesta, que ellos ya nos dijeron adiós, pero nos están esperando aquí. Los jóvenes también rindieron homenaje a varios héroes y mártires que descansan en este camposanto, aquellos que con su ejemplo de lucha son una referencia para nuevas generaciones. Es como debemos conmemorarlo, así, ¿verdad?, apoyando de esta forma. Aquí andamos envejeciendo nosotros el lugar donde él, ¿verdad?, se encuentran sus restos. Bueno, la importancia es su lucha, su lucha para que hoy estuviéramos en una Nicaragua libre, bendita y solidaria. Asimismo, cientos de familias aprovecharon el Día de los Fieles Difuntos para visitar los diferentes campos santos en Madrid. Cabe mencionar que durante todo el día se contó con la seguridad por parte de la Policía Nacional, Minsa, Bomberos Unidos y autoridades locales. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.